Consiente a mamá con el regalo perfecto que sólo encontrarás en Casa de Empeño Express al mejor precio. Aprovecha un 40% de descuento en nuestra gran selección de joyería para dama. Y eso no es todo. En Express ya puedes obtener bolsos para dama de los mejores diseñadores y marcas como Louis Vuitton, Michael Kors, Coach y mucho más. Con precios hasta un 50% menores al precio original. ¿Qué esperas? Visítanos y sorprende a mamá con el regalo perfecto de Casa de Empeño Express. Gracias.